Música Esta animación describe el proceso de elección de un comité de dirección. Música Recordaremos las decisiones que tomamos colectivamente en la anterior reunión y los siguientes pasos a seguir. En todas las reuniones se sentarán siguiendo el mismo orden. Diré sus nombres, responderán levantando las manos y diciendo la palabra presente. Si alguien no pudo acudir a la reunión, colocaremos un taburete vacío o una piedra para mostrar que está ausente. Música El comité de dirección se debe elegir de forma colectiva por los miembros del grupo. El comité de dirección lo componen una presidenta, que dirigirá la reunión del grupo, una tesorera, que recogerá, contará y dará el dinero a los miembros, la responsable de la caja, que custodiará la caja en la que se guardará el dinero, y la responsable de la llave, que la guardará durante las reuniones. Piensa quién sería una buena presidenta. Para elegirla, utilizaremos piedras que representarán votos. Colocaremos las piedras en contenedores separados. La piedra representa tu voto. Utilizaremos una cortina para separar las personas del grupo. Cada persona irá tras la cortina y colocará la piedra en el contenedor correspondiente a la persona que haya escogido para ser presidenta. Cuando se hayan recogido todas las piedras que representan el voto de cada mujer, procederemos a contar las piedras y comprobar quién es la ganadora. Felicitaremos a la vencedora y realizaremos de nuevo el mismo proceso para escoger el resto de los miembros del comité. Esta animación nos ha enseñado el proceso de elección de comité de dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!